La variante Delta de la enfermedad COVID, la más contagiosa de las mutaciones, llegó a Uruapan, pero también a Paracho y a Cherán. En tan solo una semana, en Michoacán se incrementaron de 10 a 18 los nuevos contagios de la variedad Delta de la enfermedad COVID, la hasta el momento 8 veces más contagiosa que la cepa que ha estado circulando. De acuerdo al comunicado técnico de la Secretaría de Salud en Michoacán, hasta el pasado 5 de septiembre se registraron 10 nuevos contagios COVID de la variedad Delta y uno de la variante Alpha. Cuatro de los casos Delta se encontraron en Morelia, uno en Lagunillas, dos en Tuzantla, uno en Apatzingán, dos en Lázaro Cárdenas y uno Alpha en Morelia. Ya para el corte más reciente, el del pasado domingo 12, la Secretaría de Salud en Michoacán dio cuenta de 18 nuevos casos de COVID de la mutación Delta y uno más de la variante Mu. En Uruapan se detectó en esta semana por primera vez un infectado con la variante Delta, otro más en Paracho y uno en Cherán. En Morelia fueron otros cuatro nuevos casos Delta, cuatro en Ario de Rosales, tres más en Lázaro Cárdenas, dos también Delta en Apatzingán, uno más en Zamora y uno nuevo en Los Reyes. En Morelia además se encontró un contagio de la variante Mu. Por otra parte, cabe destacar que hasta el corte de anoche en Uruapan se encontraron 10 nuevos contagiados de COVID y además se certificó la muerte de un contagiado por la enfermedad que ocasiona el nuevo coronavirus. En este municipio que junto a Lázaro Cárdenas continúa en bandera roja, que quiere decir riesgo máximo de contagio, de las 21,702 personas que ha examinado la Secretaría de Salud de Michoacán, 9,589 han dado positivo a COVID, se han recuperado 8,505 pacientes y hay 70 sospechosos siendo estudiados. Con un nuevo fallecimiento, Uruapan acumula 630 muertes certificadas oficialmente y hay un registro de 422 infectados activos bajo vigilancia médica. El índice de letalidad local es de 6.57%, es decir, de cada 100 personas que se infectan mueren por lo menos 6. Es de resaltar que estas cifras corresponden nada más a las personas que se han hecho exámenes en instituciones de salud pública y no en laboratorios privados, así que en realidad se ignora exactamente cuántos contagios y decesos ha habido en este municipio producto de la nueva enfermedad. En el estado, con 24 defunciones, el total oficial es de 7,059 y con 559 nuevos casos registrados hasta anoche, Michoacán acumula 105,065 contagios. Con imágenes y edición de Pablo Ponce para Multimedios Televisión, Grecia Ponce.